Bien, y ahora me acompaña aquí en el plató de la 8 Soria, el presidente del Colegio de Dentistas de Soria, Camilo Sainz. ¿Qué tal? Pues buenas tardes a todos, ¿verdad? Y encantado de estar con vosotros aquí. Una entrevista que teníamos pendiente, que nos ha costado más fijarla porque estas semanas de verano están siendo de mucho trabajo para vosotros, ¿no? Sí, en las clínicas dentales, afortunadamente, después de tantos meses de inactividad, hay actividad. Esta entrevista la teníamos programada para el día 20 de marzo. La tuvimos que suspender y la retomamos ahora, afortunadamente. ¿Cuánto tiempo y cuántas cosas han pasado desde 20 de marzo? ¿Una pandemia, un estado de alarma ni más ni menos? Claro, ha sido terrible la situación. Los dentistas que hablábamos antes hemos estado todo el rato trabajando como profesionales sanitarios que somos y hemos estado atendiendo las urgencias en las 42 consultas que hay en Soria. Bueno, eso es un colectivo, como decías, de profesionales sanitarios importantes, ¿no? Ante cualquier emergencia, como tú decías, que nos puede suceder. Y han sido momentos complicados, ¿no? Para vosotros y también para los propios clientes, ¿no? Porque al final estáis cara a cara con las personas y con todo esto del virus, pues más exposición que esa, pues quizás no puede hablar. Claro, hoy en día la exposición más grande que hay somos los dentistas, que estamos a 20 centímetros de la boca de los pacientes. Y entonces, pues a través de las gotas de la saliva y trabajando en la misma boca, pues era una situación muy arriesgada, razón por la cual, pues casi todas las clínicas solicitaron un ERTE, pero los dentistas como profesionales sanitarios, los autónomos, pues hemos estado atendiendo las urgencias de la ciudad de Soria y de toda la provincia para que no se colapsaran, pues los hospitales y los centros de salud. ¿Cuáles han sido un poco las urgencias, las emergencias más comunes en esta pandemia? Las emergencias más comunes, pues han sido, como no, pues las pulpitis, los dolores de boca, hemorragias, inflamaciones de encías, algún puente que se ha caído, pero sobre todo los dolores. Al principio lo que pasaba parecía que iban a ser 15 días y dábamos largas, asistíamos con medicación, sin ver al paciente, por teléfono, pero llegó un momentito que la cosa se ha alargado tanto, 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 que al final tuvimos que actuar. Y entonces establecimos unas fases, pues 0, 1, 2 y 3, para intentar asumir los menos riesgos posibles y al mismo tiempo dar un servicio a los pacientes que llamaban. ¿Cómo lo hiciste? Porque era complicado, ¿no? Teníais que estar ahí realmente. Lo más importante de todo era el triaje, el filtro telefónico. Si usted tiene o cree que tiene, no venga. Y por teléfono le mandamos antibiótico, antiinflamatorio, y los pacientes iban a la farmacia y el farmacéutico le daba el antibiótico, el antiinflamatorio. Si un paciente viene con un dolor de boca, no podemos hacer nada, si no está preparado, con antibiótico, antiinflamatorio. Y eso hacía que la gente, cuando viniera al dentista, pudiéramos actuar. ¿Llegó haber algún caso de algún profesional del gremio que se contagiara? Fíjate, nosotros en España somos 44.000 dentistas y si bien sacerdotes murieron 100, enfermeros me parece que 16 o 17, médicos y enfermeras 65, pues dentistas fallecieron 2. Y desde estas cámaras quiero hacer mención expresa, pues una compañera del Servicio de Madrid de Salud, que se llama Judith, y un compañero que es Goyo, Goyo Gonzalo, que es un compañero que estaba de Soria, de Almazán, muy querido en Soria y en Almazán, y era el presidente fue en Cuenca. Y son los dos únicos dentistas que en la organización colegial tenemos conciencia de que hayan fallecido. Si bien es verdad que la administración en el caso de Madrid o en el caso de Goyo, pues no se atribuye a la atención dental, sino a la enfermedad comunitaria, pero son los dos únicos dentistas que han fallecido. Bueno, pues desde aquí también mandamos nuestras condolencias nuevas a su familia, un adamantino. Muy querido en Cuenca y yo creo que en Soria, muchos adamantinos que dices, verdad, pues es conocido y en Soria Capital también le gustaba mucho venir a Soria y realmente era un señor muy versátil, muy hablador y muy cariñoso con todos nosotros los dentistas de Soria, con el colegio. Bueno, estamos ya finalizando el mes de julio, poco a poco retomando la normalidad o ya aproximándonos a esa nueva normalidad. ¿Cómo están siendo también los tratamientos que ya poco a poco también vais desarrollando que hasta hace unas semanas, hasta hace unos meses no podíais? Sí, los tratamientos han ido con los EPIs, equipos de protección individual y las condiciones que se han preparado en la clínica para que sean espacios lo más seguros posible. Las clínicas dentales siempre fueron bastante seguras. Cuando yo estudiaba, en 1986-87 vino el SIDA y recuerdo mi primera vez que atendí pacientes en la Seguridad Social, concretamente en Madrid, que me llamó el director médico porque gastaba muchos guantes. Yo es que no sabía trabajar sin guantes y sin mascarilla y desde que empecé la estomatología, pues hemos estado siempre ya con el SIDA y con la hepatitis, muy a la defensiva, tratando a todo el mundo como si fuera portador. Y entonces estábamos acostumbrados a tratar enfermedades víricas, infecciosas, desde siempre. Y yo creo que eso ha hecho que la patología en los dentistas haya sido menor que en otros colectivos, por ejemplo, los médicos. Y ya después de todo este confinamiento, los sorianos están volviendo a llamaros para pedir esas revisiones tan necesarias, que tenemos que hacernos de nuestras bocas, al menos una vez al año. Claro, ese es el tema, ¿verdad? Lo que ha pasado durante el confinamiento en casa, lo que hemos visto es que se ha aumentado mucho la patología. Yo digo a mis clientes, a mis pacientes, que es como unas navidades que se han prolongado mucho. La nevera abriendo y cerrando, los hábitos de higiene muchas veces se han deteriorado y sobre todo mucho picoteo entre horas en casa. Y eso ha hecho que patología que teníamos de los pacientes que iban a venir en marzo, que fue postergada para ahora, pues cosas que eran pequeñitas se han hecho mucho más grandes. Y entonces es el momento adecuado ahora, animar a la gente que hagan las revisiones en el dentista, porque no sabemos lo que va a pasar, viendo cómo va evolucionando la cosa. Y lo que nosotros intentamos hacer, como bien dices tú, es una revisión una vez al año y programas preventivos, porque si no, al final, pues es horrible un dolor de muelas. Claro, porque al final hablábamos, por ejemplo, si me permites, el simil de los coches, con las ITV, pero nuestras bocas, nuestras revisiones, al final no son máquinas lo que tenemos ahí. Y pueden ir a mamar o incluso tener consecuencias peores, por una mala higiene y también por no acudir al dentista. Claro, la razón de estar abiertos durante esta temporada y no llamar a los pacientes a hacer programas preventivos era porque realmente una boca, yo siempre cuento la anécdota, que Alfonso XIII no lo mató la República. Murió en Francia por un inflemón de boca, en 1936, o cuando murió, no me acuerdo, pero no había penicilina en esa época y entonces ahora la penicilina nos ha dado un juego a los dentistas. Nos tiene mucho respeto la sociedad y muchos privilegios por ser dentistas, porque es terrible un dolor de muelas, ¿verdad? Y son cosas que se pueden prevenir. Bueno, por suerte esas cosas ya no suceden. ¿Cómo has encontrado las bocas de los sorianos, por ejemplo, de los pequeños, que también han vivido el confinamiento a su manera? Sí, los pequeños, realmente lo que ha pasado, es lo que decía antes, ¿verdad? Pues pequeñas caries que estaban han avanzado bastante y parece que es un contrasentido estar en casa y tener el cepillo de dientes, pero al mismo tiempo yo pienso que ha habido un abandono en los hábitos de higiene y un abandono en los cuidados de aplicarse el flúor, un abandono en el cuidado con las dulces entre comidas. Entonces yo veo que ha habido un empeoramiento de dientes y encías, no solamente en los adultos, sino en la gente. Muchos pacientes no sabían que estábamos abiertos y se han estado aguantando sus dolores y sus molestias porque no sabían que los dentistas estábamos abiertos, ¿no? Y eso es una realidad que ha pasado. Oye, Camilo, y las personas mayores, que son un poco las que más expuestas han estado y, bueno, siguen estando a la COVID, ¿también ha habido casos de personas que han llegado a tener graves problemas en la boca por el temor a salir de casa o a ponerse delante de un dentista? Sí, pienso que la gente ha tenido mucha prudencia, que no miedo, en salir de casa y eso pues todo el mundo nos ha felicitado a los sorianos cuando ha venido gente de fuera o hemos comentado, ¿verdad?, que la gente, la ciudadanía en Soria se ha portado muy bien el confinamiento en casa y a lo mejor en exceso porque lo que decíamos antes, ¿no?, las clínicas dentales por trabajar con mascarilla, por tener todo preparado para la atención y evitar infecciones cruzadas, que es de un paciente a otro, pues siempre han estado abiertas, pero mucha gente se ha resistido. Yo me llamaban los pacientes y les decía, pues pásate y acudían al ambulatorio, acudían a las consultas dentales con temor, ¿verdad? Y eso pues también ha influido el hecho de que los centros de salud pues estaban cerrados y atendían al público en la calle, ¿verdad? Bueno, para comunicar un poco vuestra labor de servicio esencial, ¿no?, para nuestra salud, en estos meses habéis llevado a cabo campañas incluidas, por ejemplo, aquí en la 8 Soria, con ese lema, ¿no?, con el hashtag sonríe de nuevo. Como decíamos, estamos en verano, un verano muy raro, muy atípico, tenemos que aprovechar ahora porque no sabemos mañana si va a volver a ocurrir. Yo pienso, ojalá que no, pero bueno, pero ya hemos vivido una y cuando te pasa algo así como grave, como que las cosas más inverosímiles, al final a veces suceden y suceden de un día para otro, ¿no?, que es importante que no lo dejemos, ¿no?, porque en este verano pues pocas vacaciones vais a tener. Los dentistas más o menos, que me preguntabas antes cómo andamos de trabajo, pues de trabajo andamos bien, lo que ha pasado es que la gente, la unidad familiar que viene a gastar 480 euros al año en dentista no ha tenido ocasión de gastar dinero. En algunos casos pues lo están pasando mal, pero con los parados, los ERTE y tal, pues la realidad es que piensamos que sí que hay dinero en la sociedad, en las familias y entonces ese dinero pues está ahí. De una forma buena, ya que no hay viajes, pues es gastarlo en el dentista y se está notando. Sí, que al final ir al dentista es algo tan importante como en nuestra boca, ¿no?, que hay que cuidarla mucho porque es una y te puedes jugar la dentadura. Sí, en una de las reivindicaciones y en las campañas que hizo la Organización Mundial de las Dentistas, pues es exigir que la odontología es un servicio público, dada por los dentistas privados, pero también los estados o la comunidad autónoma tiene que prestar atención, y volvemos al tema del 20 de marzo, que era el que tenía que venir a hablar yo aquí, de no separar la salud dental de la salud general, porque realmente en España pues hubo una dicotomía que no sucede en los países esos frugales, ¿no? Frugales, que está tan de moda ese término. En Europa la odontología es una prestación normal. En Alemania el 70% de los tratamientos dentales o de protes o de implantes los cubre el sistema de salud público. Y en Finlandia, Noruega, Suecia, es el 100% desde que el niño nace hasta que muere, incluidos los implantes. Entonces hay una deuda histórica en la posguerra de España que no recibió el Plan Marshall, entonces la odontología es algo esencial y esa era la idea del 20 de marzo, el no separar la salud de la boca de la salud general. Bueno, yo creo que una palabra muy importante como todo es la prevención, y en el caso de la odontología de nuestras bocas tiene nombre de cepillo de dientes, ¿no? Sí, es es. Que no hay que olvidarlo, eran vacaciones. Claro, fíjate, hicimos hace unos años una campaña también en los medios con vosotros, uy, a lo mejor hace 15 años, ¿por qué no te cepillas fuera de casa? Entonces eran con todos los restaurantes, igual que están otras máquinas o dan caramelos al final del postre, pues intentábamos que en los restaurantes dieran un cepillo y una pasta dental, o bien en el servicio o bien a darte la factura, y es, ¿por qué no te cepillas fuera de casa? Dando por hecho que en casa nos cepillábamos. Pero te acabo de decir hace un poquito que lo que nos ha pasado es que la gente, por esa ansiedad, por esa depresión, por ese aburrimiento de estar en casa, han abandonado el tema, la prevención es muy básica, que es el cepillado, tres veces al día, sí. Claro, que fíjate el tiempo que gastas, ¿no? Nada, dos minutos, tres veces al día, y una vez a la semana, que decíamos de los niños, embarazadas, gente con quimioterapia o gente con riesgo, el flúor semanal, muy barato, muy barato. Bueno, que a veces igual nos dejamos llevar un poco por la pereza esta que nos arrastra y descuidamos lo más importante. Y nada más, lo que digo, que boca solo tenemos una y... Fíjate que la pandemia ha servido para recuperar una cosa que de pequeñito, nuestra generación, nuestros padres nos insistían mucho, lávate las manos. No se nos ocurría sentarnos a comer sin lavar las manos. Se ve que en nuestra generación fuimos tan castigados con lavarnos las manos que a nuestros hijos o nietos o sobrinos no se les ha insistido tanto, ¿verdad? Lávate las manos. Y es una de las cosas buenas que ahora la pandemia ha hecho, que la gente se lave las manos. Pues pienso que el cepillado de los dientes son rutinas que hay que coger porque son muy preventivas en la salud de los dientes. La higiene que es tan importante para todo, a ver lo que nos duran esos hábitos, que nos han metido un poco ahí con fuerza y que en algunos casos yo creo que a la gente se les estaba un poco olvidando. Claro, son prácticas que no cuesta mucho, como bien decías, pero es eso. Antes de ir a la cama, cepillarse los dientes. De acuerdo, Camilo. Pues no sé si quieres añadir algo más para terminar esta entrevista. Pues nada, agradecer a vosotros la predisposición que tenéis siempre con el colegio y con estos temas de educación sanitaria, porque pienso que hacemos una gran labor entre todos para facilitar la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Y que la boca, pues como bien dice el eslogan, recupera tu salud de la boca porque ha estado adormecida estos meses. Muchas gracias. Bueno, pues sonríe de nuevo. No nos olvidemos de lavarnos los dientes siempre y ahora en vacaciones, pues lo mismo. Tanto si nos quedamos en casa como si nos vamos de viaje, que no ocupa nada, ¿verdad? Claro. De ese cepillo de dientes. Pues Camilo Sainz, presidente del Colegio de Dentistas de Soria, gracias por habernos acompañado estos minutos. Muchas gracias a ti. Y ustedes no se muevan porque enseguida volvemos aquí con más cosas en 8 Magazine Soria. Muy bien. Y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita, nos vamos a divertir.